No me pidas que te olvide Porque es imposible, porque toda mi alma está plagada de tus huellas Huellas que humedecen estos labios secos, que se enrojecían con tus besos Huellas de tu cuerpo ardiendo en deseo, huellas que hoy tan solo son recuerdos Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas, aunque me has negado el fruto de tus primaveras Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas Aunque me has negado el fruto de tus primaveras Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas Gracias.